Mujer hace ritual con maleta, para viajar, pero se llevó gran sorpresa. El video es chistoso y triste, y es el siguiente. Como cuando crees que son cohetes y en realidad son balazos. ¡Qué bonito es Latinoamérica donde sales a la calle! Y se escuchan disparos. Pues aparentemente esta mujer no va a tener muchos viajes que digamos. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Recuerda seguirnos para más noticias virales de internet.